Muchos han hablado en internet, incluido yo, acerca de la evolución de Vegeta como personaje, pero no tanto sobre su orgullo. Algunos incluso afirman que ya ha perdido esta característica, argumentando que un sujeto orgulloso jamás se ridiculizaría como lo hizo en la Batalla de los Dioses. Afirmación superflua que, primero, ignora por completo todo el contexto alrededor de la acción y, segundo, maneja una definición equivocada o más bien limitada de orgullo. Y es que Vegeta no ha dejado de ser orgulloso, más bien ha transformado su orgullo, pasando de ser un defecto a una virtud. Es así que hoy te hablaré sobre el orgullo virtuoso del actual Vegeta. Al principio, Vegeta era uno de los pocos Saiyajins que sobrevivió a la explosión del planeta Vegeta. Asimismo, a pesar de ser el príncipe de su raza, de la élite de su estirpe, su poder era incluso inferior al de un soldado menor del ejército de Freezer, y todavía más lejos se encontraba del susodicho, a quien servía a regañadientes, esperando el momento oportuno para rebelarse y tomar su lugar. Con eso en mente, viaja a la Tierra en busca de las esferas del dragón para pedir la inmortalidad. Él cree que solo así podrá derrotar al emperador del universo. No obstante, sus planes serían frustrados por Kakaroto y sus amigos, un Saiyajin de clase baja y terrícolas, forzándolo a escapar malherido. Esto a pesar de ser superior a ellos, lo que marcaría a Vegeta de manera significativa. Por otra parte, al hablar sobre el planeta Namek y sus esferas sin haberse quitado el rastreador, Freezer supo sobre ellas y marchó hacia allí para pedir el mismo deseo que el Saiyajin. Sin opciones, Vegeta se revela a su amo, lo que lo lleva a enfrentar a varios de sus soldados. Es así como descubre que el planeta Vegeta no explotó por causas naturales, sino porque Freezer temía que se volvieran más poderosos, se agruparan y lo destronaran. Más adelante también sabríamos del legendario Super Saiyajin, un guerrero extremadamente poderoso, capaz de superar cualquier límite. Desde aquí, Vegeta desbordaría un exacerbado orgullo identitario, pues es el príncipe de la raza más poderosa del universo, temida incluso por el poderoso y terrible Freezer. Siendo así, cree, él sería el único capaz de convertirse en el legendario Super Saiyajin, eliminar al emperador y ocupar su lugar. Consciente de una realidad muy diferente, aferrarse a esa idea era su única esperanza. Lamentablemente, el orgulloso guerrero encontraría su muerte a manos de Freezer, no sin antes rogarle entre lágrimas a Kakaroto que acabe con él. Por favor, elimina a Freezer, mátalo con tus manos de Saiyajin. Esta escena transmite mucho más de lo que parece. Las lágrimas del príncipe son la expresión de un cúmulo de sentimientos encontrados. Para empezar, sabe que morirá a manos de Freezer, el hombre al que él y su gente sirvieron fielmente hasta que fueron traicionados. También entiende que no podrá derrotar a su enemigo y vengarse, que él no era y no podría ser el legendario Super Saiyajin en el que creía. Además, se ve en la obligación de transmitirle su última voluntad a un guerrero de clase baja que había superado sus poderes, siendo reconocido éste como aquel legendario guerrero. ¿Cómo no sentirse frustrado, humillado y dolido ante esa situación, estando a punto de morir sin haber logrado nada, descubriendo que todo en cuanto creíste era una mentira? En el transcurso de la batalla, Goku se convertiría en el legendario Super Saiyajin y acabaría con Freezer. Asimismo, todas las víctimas de él y sus hombres serían revividas y trasladadas a la tierra, incluso Vegeta, quien cínicamente se quedaría allí, esperando a Kakaroto para ver sus nuevos poderes. Quien aparecería sin embargo es un papucho misterioso que también puede convertirse en el legendario guerrero. Al descubrir entonces que puede haber más de un Super Saiyajin, Vegeta se propone alcanzar ese poder y derrotar a Kakaroto. Solo así, cree, recobrará su orgullo. Sus esfuerzos rinden frutos y por fin alcanza dicha transformación, siendo ahora el más poderoso. Vegeta ha recobrado su confianza y siente que puede tener al mundo a sus pies, pero aparece la androide 18 y lo baja de su nube de ego. Resulta que el legendario Super Saiyajin no era tan poderoso como creía, sin embargo, rendirse no es una opción. Si pudo superar el límite de su estado normal, podrá también superar los poderes del Super Saiyajin. Entrenando en la habitación del tiempo, Vegeta alcanza el Super Saiyajin de segundo grado. Tal es su poder que se proclama Super Vegeta y humilla a Cell segunda forma. Decepcionado de su oponente y confiando en sus habilidades, el príncipe le pide que absorba a 18 para que alcance su forma perfecta y sea un digno rival. Aquí vemos el mismo error que había cometido anteriormente en su batalla contra Freezer, a quien cegado por el poder le pidió que se transforme. Su orgullo no es otra cosa que arrogancia y detrás de ella esconde un fuerte complejo de inferioridad. Él sabe por experiencia que por muy poderoso que sea, siempre habrá alguien superior. Para ser el más poderoso debe acallar sus inseguridades y confirmar su superioridad. Así, si sus enemigos se transforman para aumentar sus poderes y aún así no pueden derrotarlo, entonces sí puede proclamarse el más poderoso del universo. Sin embargo, una vez más, el orgulloso guerrero recibiría un duro golpe de realidad. Y encima, posteriormente, descubriría que Goku alcanzó un poder mayor al suyo en el mismo lapso de entrenamiento, el cual no sería superado ni siquiera entrenando por más tiempo. Es así como Vegeta compensa su frustración al burlarse de otros más débiles que él. Ya en la saga de Buu vemos en el personaje un fuerte resentimiento. Se siente humillado porque Kakaroto lo superó y quiere superarlo a toda costa, sacrificando hasta su orgullo para conseguir poder. Aún así, por fin logra enfrentarse a la par contra su rival, tranquilizando así de una vez por todas su corazón, librándose de aquella gran carga que lo atormentaba. Ahora puede morir en paz, satisfecho por haber conseguido lo que quería, razón por la cual opta por enfrentar solo a Majin Buu y sacrificarse contra él para proteger a sus seres queridos. Aquí vemos otra clase de orgullo, el orgullo como una virtud de ser. Vegeta es mucho más que el príncipe de los Saiyajins y su poder no es todo lo que tiene. Al pelear contra Goku reflexiona, desde que está en la tierra se siente parte de un grupo, se volvió más tranquilo y formó una familia. Porque nadie es solo sus características identitarias, sea el sexo, la raza, la nacionalidad, la religión, etc. Ni tampoco solo sus logros, es absolutamente todo lo que lo constituye y le rodea. Es él y lo que los otros perciben de él, lo que hace, lo que no hace, lo que dice, lo que no dice, su pasado, su presente, su futuro, sus características, sus deseos, sus sentimientos, sus virtudes, sus defectos, su naturaleza, sus experiencias, etc. Él es Vegeta, el príncipe de los Saiyajins, uno de los últimos sobrevivientes de su raza, el hijo del rey Vegeta, el padre de Trunks, el esposo de Bulma, un actual habitante del planeta Tierra y más. No es solamente él como ser individual, es también todo y todos a su alrededor. Y solo al reconocer ese todo como parte de sí es que puede reconocer quién es realmente. Al volver a la vida más adelante y observar a Goku peleando contra Bu, Vegeta finalmente reconoce lo que es. Entiende que antes luchaba solo para ganar, porque le gustaba matar a otros más débiles que él para fortalecer su orgullo. Pero ahora acepta que en su corazón hay sentimientos similares a los terrícolas, que tiene gente a la que proteger y que Goku es superior a él. Es justo por eso que él tuvo la idea de usar la Genkidama para derrotar a Bu, que él suplicó a los terrícolas que prestaran energía, que él insistió a Satán para que obtuviera más energía hasta que recordó que aún le quedaba el tercer deseo y que él no dudó en acabar con el Bu gordo para prevenir el resurgimiento de una amenaza mayor. ¿Cómo entonces en la batalla de los dioses no va a estar dispuesto a ponerse en ridículo ante otros con tal de salvar a la Tierra? ¿Qué esperaban? ¿El orgullo contraproducente de antes? ¿Que se deje matar con todo y su orgullo a pesar de su gente como el príncipe de los pelotudos? Es así como ahora en Super Vegeta sigue siendo orgulloso pero ya no individualista. No le interesa el poder per se, sino como un medio para proteger a los que quiere. Y aunque sí busca superar a Goku no es por orgullo sino solo por ser más fuerte de lo que ya es, pues sabe que su rival es superior y lo tiene de referencia. Mientras en Zeta no podía ni verlo en pintura, al grado de apartarse de él y jamás hacer equipo, en Super entrenan y luchan juntos, se cuidan mutuamente porque se necesitan el uno al otro para fortalecerse. Vegeta no se deshace de nadie, no se traiciona a sí mismo, protege lo que le importa y no sea compleja por no ser el más fuerte. Al contrario, incluso como vimos en el torneo de Champa espera que otro Saiyajin más joven que él y de otro universo, Kyabe, a quien toma por discípulo, lo supere en fuerza. Ese es el orgullo virtuoso del actual Vegeta, un ego libre de soberbia, que se valora a sí mismo sin necesidad de desacreditar o despreciar a otros. Porque aunque toda persona soberbia es orgullosa, no toda persona orgullosa es soberbia. Y nada más mis fieles, esto sería todo por el momento, si les gustó no se vayan sin dejarme su pulgar arriba, comentar, compartir el video, seguirme en mis redes sociales y suscribirse al canal. Adiós y nos estaremos viendo muy pronto.